Buenos días chicas, os voy a enseñar como conseguir un trofeo en la tierra media sombras de Mordor Cima de la desesperación, consiste en matar a un enemigo subido en una atalaya desde arriba a 60 metros Brutalizar, igual, va, trofeo Si os ha parecido útil el vídeo, dadle un like, suscribiros y campanita, hasta la próxima